La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, ADELI, cuenta con un centro de empleo, el cual tiene como finalidad apoyada a los usuarios y ciudadanos del municipio y a los empresarios en la consecución del empleo que dignifique las familias del municipio. Los medios que utilizamos en la Agencia de Desarrollo para que los ciudadanos conozcan las diferentes ofertas laborales son a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web adeli.gov.co, en donde encontrarán las diferentes ofertas a las cuales pueden postularse. Los ciudadanos pueden inscribirse en la Agencia de Enfleo, allí consultar las vacantes que ofrecen las diferentes empresas, registrar sus datos y hoja de vida para que los empresarios analicen el perfil que buscan para su empresa. Buscamos que los empresarios y comerciantes del municipio, a través de nuestro centro de empleo, ofrezcan sus ofertas laborales y de una manera ágil y sencilla, coloquen a disposición de la Agencia todas sus ofertas y todos sus proyectos laborales para que los ciudadanos del municipio accedan a obtener un empleo digno.